Hola, soy Kati y bienvenido a mi canal Massages Kiros. En un vídeo anterior te enseñaba cómo reducir la ansiedad gracias a la respiración y en este vídeo vamos a hacer una práctica. Ponte en una posición cómoda, tumbado boca arriba, como te expliqué en el vídeo. Coloca una mano sobre el tórax y la otra sobre el abdomen. Por ahora solo te vas a centrar en sentir tu propia respiración. Las manos te van a ayudar a notar cómo se llenan los pulmones de aire. Céntrate en lo que estás sintiendo. Inspiras y sientes qué parte se levanta, qué parte notas que se mueva, que no se mueva. Tan solo tienes que centrarte en tu propio cuerpo, en lo que sientes. Sueltas el aire, respira con normalidad, como harías en cualquier otra situación. Siente cómo entra el aire por tu nariz y cómo baja hasta los pulmones. Céntrate en sentir qué manos se levantan. La del tórax, la del abdomen, las dos, ninguna. Sueltas el aire, el aire sale por tu nariz. Y céntrate solo en lo que estás sintiendo, lo que notan tus manos. A lo mejor al principio te cuesta notarlo. No pasa nada, no te preocupes. Solo le vas a dedicar más tiempo hasta que consigas notarlo, hasta que consigas sentir. Repítelo el tiempo que necesites, sin prisa. Ahora trata de llenar tus pulmones de aire. Coges el aire por la nariz, muy despacito, lentamente, suavemente. Una respiración profunda y lenta. Tienes que notar cómo va subiendo el abdomen. La mano que tienes situada en el abdomen tiene que ir subiendo ligeramente. Sigue cogiendo aire, lento, fluido. Y la mano que tienes en el tórax va a ir levantándose despacito. Ahora suelta el aire también por la nariz. Lento, muy lento, muy suave. Y vas a notar cómo se baja primero la mano que tienes en el tórax y luego la mano que tienes en el abdomen. Suelta todo el aire que tienes en los pulmones. Vuelve a coger aire por la nariz. Despacio, lentamente. El aire va bajando y va llenándose los pulmones. Subiendo primero el abdomen. Sigue llenando los pulmones de aire. Sube el tórax. Despacio, lentamente. Sueltas el aire también lentamente por la nariz. Sientes cómo baja el tórax. Y cómo va bajando el abdomen. Repítelo las veces que lo necesites. Coges el aire por la nariz. Llenas lentamente los pulmones de aire. Se llenan de aire. Sube el abdomen. Sigue entrando el aire en los pulmones. Sube el tórax. Sueltas el aire despacito. Muy despacio. Se van vaciando tus pulmones. Baja el tórax. Baja el abdomen. Y repítelo todas las veces que quieras. Practica esta respiración el tiempo que necesites. Con el tiempo conseguirás que esta respiración completa sea tu respiración habitual. Esta es una de las técnicas de respiración que se usan para relajar. Hay muchas otras técnicas. La respiración diafragmática. La respiración 4-4-6-2. En yoga, por ejemplo, tenemos el pranayama. Que es toda una filosofía alrededor de la respiración. Con distintas respiraciones para distintas cosas. La respiración completa es una técnica bastante sencilla. Sencilla de explicar. Y sencilla de llevar a cabo. De todas formas, si tienes problemas de ansiedad. O si te está costando superar alguna situación más complicada. No dudes en acudir a un psicólogo. Que te podrá ayudar muchísimo mejor. En ese momento tan difícil. Gracias. Gracias por ver el video